Petro reprobado en historia opinión de Sergio Muñoz bata para el tiempo en plena niebla de la guerra sus comentarios ensucian el debate y dañan la imagen de colombia aventurarse opinar sobre un conflicto milenario como el árabe israelí demanda mucha responsabilidad un conocimiento profundo de la historia y un compás ético riguroso al emitir juicios apresurados torpes ignorantes sobre el conflicto gustavo petro ensucia el debate y dada su investidura daña la imagen de colombia en mi larga carrera en el periodismo tuve la suerte de conocer a muchos presidentes del país y recuerdo con profunda admiración la precisión con la que don belisario betancourt relataba la historia de la civilización de occidente de césar gaviria me entusiasmó su apasionada defensa de los derechos humanos y en juan manuel santo su inteligencia y su determinación para hacer la paz en su país quizá por eso me duele tanto la degradación actual de la investidura frente al salvaje ataque de los bárbaros de jamás contra civiles en israel petro guardó un vergonzoso silencio y en uno de sus más lamentables comentarios comparó la situación de la franja de gaza con el campo de concentración en auschwitz en respuesta a la masacre de más de mil civiles en israel a manos de los terroristas de jamás petro envió más de 100 mensajes hostiles contra los judíos llegando al extremo de invocar a hitler encarnado en israel mucho se ha dicho que la solución del conflicto llegará cuando por fin se establezcan ambos pueblos como dos estados independientes bastará con eso cuando estamos en plena niebla de la guerra escribió el estratega militar prusiano carbón clausseville en su magistral tratado de la guerra la sensatez y la claridad moral son esenciales la guerra es el reino de la incertidumbre las tres cuartas partes de los factores en que se basan las acciones bélicas están envueltas en una niebla de mayor o menor incertidumbre se exige un juicio sensato y perspicaz una inteligencia entrenada en desvelar la verdad en este sentido las declaraciones de petro no sólo no aclaran el panorama sino que lo enturbian obligándonos a hacer una revisión rigurosa de los hechos primero la lucha israel por recuperar la tierra arrebatada no empezó en 1948 como los improvisados historiadores como petro señalan empezó hace unos 2000 años la biblia registra como durante sus primeros mil años de existencia se formó su identidad cultural religiosa y nacional y la arqueológica constata su presencia en israel y judea luego vinieron las invasiones de extranjeros la destrucción del primer templo y los exilios segundo la historia de la persecución y la masacre de judíos por prejuicios religiosos por envidia o por nacionalismo no es nueva en 1033 más de 6 mil judíos fueron asesinados en fez en 1066 la matanza de judíos sucedió en granada en 1190 juan york en 1391 instigados por el plérigo pera martínez arseriano de esija miles de judíos fueron victimados y sus casas y tiendas fueron incendiadas como preámbulo a su expulsión de la península ibérica en 1492 en 1648 los verdugos fueron los cosacos el resto lo conocemos de sobra 6 millones de judíos exterminados en las cámaras de gases de los nazis es un acto de barbarie sin precedentes tercero el precio que la población de gas ha tenido que pagar por las atrocidades de jamás ha sido ya demasiado alto y todavía no sabemos hasta dónde puede llegar jamás usa la población civil como oscuros humanos e israel debe castigar a los terroristas cuarto tarde o temprano benjamin netanyahu tendrá que pagar por los imperdonables abusos cometidos durante su gobierno que de cierto modo han causado esta nueva crisis quinto mucho se ha dicho que la solución del conflicto llegará cuando por fin se establezcan ambos pueblos como dos estados independientes bastará con eso para que los palestinos admitan el derecho de los israelitas a su tierra ancestral la brutal experiencia convencerá los judíos de que la radicalización política hacia la derecha nunca conducirá a una paz duradera